El delantero le señala la frente o el lado de la sien donde está el golpe. Quizás los jugadores perines no pueden decir nada. El huevo que tiene ahí, esa inflamación que se le provocó, pone el golpe. Ya tomando carrera el número 13. El ok de Jimmy Alvarez. Llega Otormín. Gol. Gol. De cerro largo. Leandro Otormín de penal. Lo da vuelta el equipo de Danielo. Está ganando frente a Fénix. Por 2 a 1. Está llegando a la punta del torneo. Clausura. Leandro Otormín el gol. Y había crecido el equipo de Danielo con el empate de Oneto. Lo acabamos de marcar antes del tiro de esquina. Había sentido el impacto Fénix que estaba mejor en cancha en los primeros 15 minutos. Sin embargo, después del empate de Oneto, sintió, creció cerro largo. Mucha movilidad para los extremos, para Oneto, para Beltrán. La definición rasante contra el vertical del derecho. Hacia ahí intentó ir Mejía, pero cuando vio que no llegaba, se quedó en el camino. Lo da vuelta cerro largo. Décimo cuarto para la Lachán en la clausura. Trigésimo cuarto en la temporada. Décimo para Leandro Otormín, que es el goleador del conjunto de cerro largo en el campeonato uruguayo. Es el décimo que recibe Fénix en este torneo clausura.